Acá estamos, preparados para el plato más fuerte que el fútbol mundial puede presentar en esta jornada. La ansiada, la codiciada con Bebo Libertadores que se entrega hoy en este magnífico estadio. Un certamen que hemos visto desde el primer minuto hoy conocerá campeón. Se hará en frente al Fortaleza. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Valor interceptado, han completado la jugada. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Bueno, pelota y pueden llegar primero. Y no hay forma de sacársela. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Prefieres jugar la pelota corta. Esto termina en saque de arco y nada más. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. ¿Qué es lo que está la pelota? ¿Fuerda? Vamos a parar. POR Ángel. POR Ángel. ¿POR Ángel. POR Ángel. POR Ángel. POR Ángel. POR Ángel. POR Ángel. ¿Por qué? BANER. Gran corte defensivo. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Avanza por el lateral. Está complicado pero lo sigue intentando. Ahí la tiene de nuevo. Está en su propia área. Miren cómo se juntan al bañil levantando paredes. Y lamentablemente la jugada que termina en... Hay muchas chances de que esto termine bien. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Tiro de esquina al centro del área. Y bueno, lo hacemos de nuevo desde el córner. El córner que llega al área. Están los goles memorables. Y aunque se quieren olvidar inmediatamente, este es uno de ellos. Me parece que le traicionaron los nervios. Porque en vez de despejar, la clavó en su propio arco. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Chao, chao, mamá. Y se le fue. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una... Me parece que podemos hablar de otra cosa ya. El silbando que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. avanza hacia el arco rival. No se levante. A lo mejor ya lo sigue. Cuidado, que se gesta un posible contraataque. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. Atentos. Guarda con esto que el árbitro decide parar el partido. Me parece que la lesión es grave. El pique a tierra y se reanuda el partido. Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. La perdieron. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede ser acá. Pero perdieron la pelota. Se han jugado ya a 38 del segundo tiempo. Decide mandar la pelota al tiro de esquina. Atentos que lo que se viene es un cambio. Córner en corto. A Pina se le ve el balón, pero es buena entrada. Atentos que hay peligro de gol ahora. Péguenle, maestro, péguenle. Gol. Gol. ¿Será este? ¿Puede ser este? Estamos hablando del gol que les da el título. Ya. Y vemos de vuelta la definición. Fernando es muy buena, ¿eh? Porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo. Y esto hace de que la oportunidad se le presentara. Robar y marcar. Se viene el último segundo del partido. Puede ser y está el final. Final del partido con peones. Suenan los festejos. Explota la grada. Mario, son los mejores de este torneo. Fíjate, Fernando, que es un título, pero ganado de la mejor manera. Han sabido corregir errores en los momentos juntos. Han aprovechado las oportunidades y su fortaleza. Y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran truco. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia. Qué hermoso momento, Mario, especial, inolvidable. Para todas las personas que conforman este club, de esto están hechos los sueños. Todas estas jugadoras anhelaban levantar la copa desde que empezaron a jugar y hoy lo pueden hacer. Y ahí lo tenemos, Fernando. Qué hermosa fortaleza del equipo recibiendo el premio. Todo, bendecando y la afición que no se los puede creer. Ahí está, levanta en el cofeo una imagen preciosa. Levanta, ya lo tenía vuestro. Despierto y dormido, pero hoy ya no es un sueño. Hoy hay que festejarlo porque hoy lo tiene que disfrutar. Y acá están, son las campeonas. Jugaron con todo, se esforzaron al máximo durante toda la competencia. Por eso es que la copa es de ellas. Maravillosa imagen. Y la verdad, Fernando, que estuvieron aquí, te lo dieron todo. Y una afición que nunca las abandonó. Por eso yo creo que son parte del equipo. Alentaron en cada partido. Y hoy tan emocionado como hoy. Es difícil ignorar el público cuando tenemos todo, tanto cariño durante todo el torneo. Seguro van a festejar a los grandes.